Europa y América están unidos en el mundo cultural y vamos a dejar un legado impresionante en ambos continentes Alexander von Huthball fue naturalista, polímata, geógrafo, astrónomo, humanista y explorador alemán la obra es View of Nature de 1808 Karl Ritter fue naturalista y geógrafo alemán la obra Las ciencias de la tierra en relación con la naturaleza y la historia de la humanidad que es una obra que no está terminada se publicó entre 1817 y 1859 entre sus logros destacan las explicaciones de las relaciones existentes entre el medio físico y la vida del hombre prestando menos atención a los fenómenos físicos y poniendo el acento en la vida social y los procesos históricos Ritter se centra no en la relación del ser humano con la naturaleza sino en cómo es el comportamiento, es decir, más en la vida social en los procesos históricos que ha llevado a la humanidad o que ha realizado el propio humano para resumirlo, lo que dice Ritter y lo digo así que ellos historiadores las relaciones sobre bueno, pues la vida social y los procesos históricos y sobre sería más el comportamiento, es decir del ser humano con respecto a lo social a lo histórico más que lo natural Willen von Humboldt fue lingüista y político alemán por cierto, hermano de Alexander von Humboldt propone una formación humana completa para todos en el grado elemental la enseñanza primaria ha de ser organizada de modo que constituya una base general que nadie pueda desdeñar sin despreciarse a sí mismo y a partir de la cual pueda construir todo lo demás lo que propone es que hay una enseñanza universal y que el ser humano vaya cogiendo por decir, las personas adquiriendo información para ni despreciarse a sí mismo ni nada es decir, para intentar comprender qué es lo que se da en la enseñanza y luego intentar construir algo aparte como individuo es decir, como forma individual que es al final como lo que propone es lo que hoy en día existe en muchos de los países occidentales y también en parte de de Asia porque en otros sitios la educación todavía sigue siendo muy complicada en pleno siglo XXI es decir, en una época en la cual debería haber mayores innovaciones pues hay lugares como América Latina u otras zonas de Asia y sobre todo África en la cual sigue habiendo una desigualdad brutal y muchos de los niños en varios continentes no pueden acceder ni a la escuela bueno, pues es lo que propone es un acceso universal a la escuela fue como se puede decir pionero pero es verdad que en Occidente sí que se ha quedado como un cimiento bastante importante pero sigue habiendo muchos problemas en otros lugares del mundo Aimé Blopin fue naturalista médico y botánico francés radicado en Argentina célebre por su expedición a América que realizó a principios del siglo XIX y la obra es Viaje a las regiones equinocionales del nuevo continente que se publicó entre 1813 y 1815 una figura que es muy conocida en Europa y que la gran mayoría de las figuras que he nombrado ninguna son tan conocidas en España pero en Europa y en sus países son figuras que dejaron un legado en el mundo de la ciencia es la antropología es decir el actualismo muy importante José Celestino Mutis fue botánico médico geógrafo matemático y sacerdote católico español desempeñó buena parte de su labor investigadora en Santa Fe de Bogotá cuya universidad del Rosario fue docente y reposan actualmente a la de Mutis es una figura importantísima en la ciencia de la naturaleza que en España es totalmente desconocido y que dejó un legado en la ciencia de bueno las ciencias naturales muy importantes aunque claro su labor su trabajo lo realizó en América en Santa Fe de Bogotá donde fue docente en la propia universidad del Rosario y donde descansa sus restos desconocido en nuestro país y eso que fue importantísimo en las ciencias naturales un alien además como pionero como otras figuras que dejaron un legado en la ciencia por cierto las que nombrados son conocidas en todo el continente europeo en España muy poco y bueno Mutis que es un científico al final de del mundo de las ciencias naturales es totalmente olvidado y el legado que dejó fue muy destacado pero como trabajó en América aunque claro se ha dejado en el olvido siendo científico español Francisco José de Caldas fue naturalista científico ingeniero militar botánico astrónomo y periodista por la comunidad figura muy importante en las ciencias naturales y bueno pues muy conocido en América y sobre todo en su país que dejó un legado en la ciencia latinoamericana muy destacado finalizo soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias naturales darle a like suscribiros y comentar os mando saludos adiós gracias